Fue adquirido, entonces en este tema encontramos que los padres de familia juegan mucho con esa relación costo-beneficio en cuanto al tema de las caridades. En materia de uniformes cambia porque estamos comprando uniformes que nos tienen que rendir todo el año y entonces acá la confección, la tela, el tipo de prenda y el acabado de esa prenda va a incidir muchísimo en la decisión de consumo. Como el padre de familia prefiere invertir un poquito más y tener uniformes y zapatos que le vayan a rendir todo el año, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, hay padres de familia que dicen, bueno, voy a comprar un zapato de una calidad media porque de todos modos este muchacho, esta muchacha está en etapa de crecimiento y yo sé que los zapatos no le van a alcanzar para todo el año, sino que dentro de cuatro meses yo tengo que comprar otro par de calzados porque resulta que creció el chico. Entonces, esas son circunstancias que hacen que los padres se inclinen por uno u otro artículo, que en muchos casos seleccionan una calidad media, no necesariamente la calidad más elevada y además hay artículos de calidad media a muy buenos.